hola gente de youtube tenemos aquí este teléfono que nos ha llegado el cual está bloqueado me trajo en la cajita es el 50 33 m conocido como el alcatel 1 este es el modelo 50 33 m este teléfono tiene aquí una contraseña la cual se ha olvidado no se puede utilizar el teléfono hago este vídeo tutorial para aprender cómo desbloquearlo como quitarle esta protección lo que tienen que hacer primero gente es apagar completamente su teléfono hay que apagarlo enseguida tenemos que resetear el teléfono para poderlo desbloquear y esto conlleva este método el borrado de todas sus cosas contenidas en la memoria interna del teléfono no hay otra manera gente de poderlo desbloquear sin perder sus cosas así es de que vamos a intentar desbloquearlo vamos a intentar presionar cuando el esté apagado vamos a presionar sin soltar botón de subir volumen enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar cuando encienda soltamos solamente botón de encendido bueno ambos botones soltamos ambos botones si vean este es el menú que aparece con el botón de subir volumen nos vamos a estar moviendo en este caso vamos a seleccionar la primera opción la de las flechitas es la primera opción la que se llama recovery de allí vamos a seleccionar esa opción y estando en esa opción presionamos botón de bajar volumen vamos a esperar un momento esto hace gente que nos lleve al modo de recuperación ahora bien vamos a hacer lo siguiente con el botón de bajar volumen nos vamos a desplazar a la opción que se llama wiki data factory reset y presionamos botón de encendido nos desplazamos a la palabra factor y presionamos botón de encendido y comenzará el reseteo o borrador general listo gente ahora nos desplazamos a la opción llamada wiki caché partition y presionamos botón de encendido nos desplazamos a la palabra yes y presionamos botón de encendido listo ya hemos terminado para salir de aquí solamente hay que presionar botón de encendido listo gente el teléfono se apaga y vuelve a iniciar va a demorar unos 10 minutos en arrancar es normal ya que el sistema de android se está descomprimiendo cuando inicie les va a mostrar el asistente de bienvenida allí cada quien se conecta al internet y le van a poner su cuenta de correo la cuenta de google si de plano la olvidaron entonces lo que sigue ahora es quitar la cuenta de google y es otro método muy distinto muy diferente a este al igual entre mis canales pero tengo el método de efectivo tengan en cuenta que en el asistente de bienvenida todavía quizá les pueda aparecer es el campo donde le deben de poner la contraseña en este caso ya como no la saben toquen sobre las letras que dicen usar mi cuenta de google eso es a lo que me refiero allí es donde van a meterle la la cuenta de correo el correo es el correo de play store sale ese se lo van a poner bueno gente si les fue de utilidad el vídeo tutorial no olviden suscribirse al canal saludos a todos y nos estaremos viendo hasta el próximo vídeo